muy buenas gente sea bienvenido yo soy amigo vir y el día de hoy vamos a presentar lo que son las entradas de las líneas ley de anomalias y vamos a presentar el amplificador de energía vale para poder enfrentar el nuevo dominio como pueden ver nos dieron tres nuevos fragmentos y los cuales vamos a mostrar aquí en este momento aquí tenemos por ejemplo tenemos el juego el juego del cazador que dice cuando un personaje derrota a un amigo con un ataque descargado el daño de los ataques cargados todos los miembros del equipo aumenta en un 35 por ciento vale tenemos también la danza trueno cuando un personaje provoca la reacción electrocargado contra un enemigo hay un 50% de probabilidad de descargar un rayo vale vamos a menos esto es para personajes que llevan electro vale tenemos la danza del duelo cuando un personaje golpea un enemigo se genera una onda de choque que implique daño en área de efecto cuando la vida del personaje está al máximo infligen aún más daño este efecto sólo se puede activar una vez cada cinco ahí tenemos los brazos de bucajo de fragmentos nuevos que vienen siendo seis en total tenemos lo que es el remolino cuando un personaje derrota a un enemigo con un ataque cargado se crea un campo de vacío que atrae a los enemigos cercanos inflige daño basado en el 500 por ciento el ataque de ese personaje tenemos lo que es el agua de mayo al atacar a un amigo con una habilidad definitiva se crea un ámbar hidro que provoca una lluvia cuando se destruye este efecto puede activarse etcétera y tenemos defensa perdón tenemos defensa coagulada la cual cuando el personaje está protegido por un escudo obtiene un 40 por ciento de bueno de corazón recibido al derrotar a un amigo se genera una onda de choque que implique daño área efecto vale cuando hay dos enemigos como máximo cerca del personaje el ataque aumenta en un 20 por ciento y la defensa en un 20 por ciento entonces hay dos enemigos aunque enemigos está muy bueno no cristal está muy bueno ahí tenemos lo que es ligereza en el caso de los fragmentos más pequeños o menos raros disminuye el costo de aguante de los ataques cargados 50 por ciento es la maestría elemental de todos los miembros del equipo aumenta en 100 puntos ese es muy bueno y curación poderosa el bono de curación de todos los miembros del equipo aumenta un 25 por ciento y pichico esos son todos los fragmentos que hay vamos a formar el que vamos a usar para este nuevo amor ratón dominio como le quieren llamar defensivo y ofensivo vale no les voy a hablar mucho de esta parte porque ya saben cuáles escogí básicamente les doy un resumen rápido y sencillo escogimos un nivel en el cual vamos a poder enfrentarnos o más bien un amplificador en el cual podemos hacer daño máximo aprovechar el daño de todos mientras están dentro de los escudos tanto de electro como de juego que vamos a usar vale en este caso vamos a enfrentar el dominio del rayo es lo opuesto al anterior dominio en el anterior nos pedía que nos metiéramos dentro del escudo de plasma para que no recibiéramos tanto años que iba a ser al contrario tenemos que matarlo lo más rápido posible a los enemigos para que él como se llama él ese escudo pues no no vaya creciendo vale porque si no terminará creciendo por lo que estoy entendiendo el máximo de daño de la zona donde vamos a pelear y pues obviamente mientras estemos dentro de él pues no va a nos va a ser cada dos segundos no va a ser un daño que no sabemos de cuánto le vamos a seleccionar la dificultad en este momento y vamos a ver qué es lo que más nos conviene vale muy bien gente tenemos lo que es la configuración nueva del territorio tanto orso del dominio del rayo vamos a probar esta nueva combinación porque el anterior pues no me ha salido también queríamos vale en este caso le hemos metido tiempo 600 segundos esperemos de tiempo son 16 enemigos no son muchísimo y 25% más de vida porque pues obviamente no me cuadraban las cuentas como tal tenemos el aumento de la resistencia electro no voy a llevar electro en este caso porque en la vez pasada en el otro dominio pues si me funcionó pero en esta parecer que no nos va a funcionar hemos cambiado igual el personaje de beido lo pusimos por noel le quitamos el máximo de daño que teníamos 200 y le pusimos 25 nada más un poquito más y pues obviamente pusimos aquí todo esto para que pues ustedes se den un poquito cuenta de qué es lo que estoy llevando aumentamos el 50% de daño en los enemigos y quitamos por ejemplo a los soldados fatui porque estoy seguro que estos me van a dar mucho problema y no llevamos igual pusimos un personaje hielo que en este caso va a ser rosaria para que podamos aguantar recuerden que la combinación de barbie benedith es para aguantar mucho daño y no el pues obviamente para hacer va a ser nuestro dps precisamente porque llevamos una configuración con el amplificador de daño para nosotros para que estemos casi todo el tiempo con el 100% de vida llegamos mucho mucho macho daño y mientras nos defendemos pues obviamente quiere meterse daño así que bueno he perdido la consonancia como tal porque en el dungio nos van a pedir que hemos llegado así que no me preocupa que hayamos perdido este daño como tal porque lo vamos a ganar por otro lado a probar a ver si no funciona esta vez la configuración y si no seguiremos buscando hasta que encontremos la correspondiente vale y 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 así logramos el desafío chicos espero les haya gustado les haya servido recuerden que básicamente me estoy basando en el personaje noel para mejorar todas las cualidades como pudieron ver hay muchas cosas de daño que salen área de efecto porque noel precisamente me permite curarme y a la vez defender así que ya saben y noel pueden llevar a veces pueden llevar a otros personajes pueden llevar a otros personajes poderosos pues bien noel pues noel les puede carrilear pues esos dungeón y las balneas y esto así que bueno chicos yo soy Bill me despido y nos vemos hasta la próxima Nocigante de Chile salve en esos princesas chellen muchas ganas de estudio y nos vemos la próxima bye ¡Gracias!